Hoy vamos a hacer un experimento, vamos a hacer plátano asado en la freidora de aire. Lo primero que vamos a hacer es lavar el plátano porque lo vamos a colocar con todo y cáscara. Y luego le abrimos unos huequitos, no sé si lo alcanzan a ver, con un tenedor. Vamos a ver qué tal resulta esto. Bueno, colocamos nuestros plátanos en la freidora de aire, sin aceite, sin nada. Lo vamos a colocar en 200 grados por 15 minutos. Miren, pasaron los 15 minutos. Fíjense que el plátano sale de la cáscara. Y estas cositas que ustedes ven aquí es el azúcar natural del plátano. Bueno, ya saben que este video es express. Miren cómo queda el plátano. Bueno, aquí saqué uno y le vamos a agregar mantequilla. Ahí. Le vamos a agregar mantequilla o margarina para que no se nos desmaye. Estoy un poquito complicada porque estoy grabando con una sola mano. Esto queda súper dulce, con todo el azúcar natural que nos ofrece el plátano. Miren esta delicia. Con queso blanco rallado o el queso que tú prefieras. Esto lo voy a acompañar hoy con mi almuerzo. Pruébenlo. Está muy chévere.